El Congreso de la Felicidad Porque ustedes pensarán que esto de la felicidad es algo muy etéreo, pero hay congresos sobre la felicidad. El segundo se acaba de celebrar en Madrid, auspiciado por la Fundación Coca-Cola y Sor Lucía ha estado en él. ¿Cómo se habla de la felicidad en el mundo de hoy? Bueno, se habla desde diferentes puntos de vista, pero creo que en el fondo después todos terminamos coincidiendo. Coca-Cola cuando hace los estudios de la felicidad pregunta a todo el mundo qué es la felicidad y uno se encuentra con cosas realmente muy variadas. Cuando hablan los diferentes especialistas, como ha pasado estos días, que hemos tenido a Rojas Marco, hemos tenido un monje budista, hemos tenido a Mario Alonso Puch, gente que de diferentes ámbitos de la ciencia te explican como que incluso genéticamente te dicen que estamos programados para la felicidad. Yo siempre digo a partir de aquí que todo tiene que conspirar para que seamos felices. Es una riqueza impresionante saber que nuestra vocación es la felicidad, que algunos no la buscan porque van por un camino equivocado, pero en ese camino equivocado están buscando la felicidad, porque están buscando algo que tienen dentro. Y en el fondo yo creo que todos hemos compartido en estos días que felicidad y darse y compartir son prácticamente sinónimos. Una frase muy recurrente por ahí que dice que quien ama es feliz. Sí, y de hecho yo creo que es a lo que hemos llegado a la conclusión todos, ¿no? Porque cuando te preguntan, alguien que está en una situación de pobreza, sin dignidad y no sé qué, bueno, el que menos tiene es más feliz. No sé si el que menos tiene es más feliz. Hay situaciones, límites que estamos viviendo ahora, por ejemplo, a partir de la crisis, que te das cuenta que lo que ayuda a la gente a salir adelante y lo que les da la felicidad es amar y sentirse amado por alguien, ¿no? Y esto es un motivo para salir más allá de su situación. Cualquiera dirá que funciona un poco al real, que estamos más predispuestos hacia la nostalgia o hacia el pesimismo, hacia que todo puede ir mal, que el ser humano nos comemos demasiado la cabeza. No sé si es la expresión adecuada. Yo creo que sí. Además, yo creo que me alegré mucho cuando que se organizara un congreso de la felicidad. Me gustaría mucho que la iglesia organizara también un congreso de la alegría o que tuvieran una presencia bien significativa o que la tuviéramos. Porque en una situación tan gris como la que estamos viviendo en este momento, la vida es triste, la hagamos peor, parece ser que nos estamos diciendo. Gente que te viene a hablar y a decirte, bueno, pues tenemos que ir ligeros de equipajes por la vida. Tener una actitud positiva, implicarte en el cambio, creer que esto es posible. Esto te hace salir con las pilas cargadas y decir, el cambio ya ha empezado porque somos muchos que estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, te hace salir con un tono vital a asumir las cosas no han cambiado, pero las vives de otra manera. Y después de salir de este tipo de encuentros, y no solo de ese tipo, sino de todos los encuentros que a diario mantienes y que el trabajo que también llevas, ahora hablaremos de tu fundación, ¿las pilas se cargan de verdad o cuesta? Porque es que hay días que es muy complicado, Lucía. Yo creo que la situación no la tenemos fácil. Yo te digo la verdad, Jesús, que cada día me siento con más fuerza. Es como que de pronto te das cuenta de esta, yo definía la felicidad, me decían, ¿cuál es la receta de la felicidad? Me decían estos días. Yo creo que la receta está en hacer un camino de retorno al propio corazón, reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra historia y descubrir de lo que somos capaces. Y a partir de ahí abrir los ojos y contemplar a la humanidad, a las personas que tienes a tu alrededor, crear un puente, y esto te hace salir de ti mismo. No puedes volver egoístamente a tu mundo, a tus problemas, cuando ves todo lo que está pasando. Con lo cual esto también es un estímulo para trabajar con los otros. Y después cuando ves que son muchos los que quieren dar su tiempo, que creen que el cambio es posible, que crean alternativas, esto te da una fuerza impresionante. Entonces, entre la fuerza de cargar pilas cada uno, yo creo que es muy importante dedicarnos tiempo para procesar las cosas, para que todo repose, tienes una fuerza imparable. O sea, no podemos perder el tiempo. Hay gente que se lo está pasando muy mal. Yo creo que todos somos corresponsables de lo que está pasando. No puedo decir esto no es mi problema, porque después tendremos un problema muy grande como el que tenemos ahora. Con lo cual yo creo que esta maldita crisis que estamos viviendo está siendo una bendita oportunidad de compromiso, de solidaridad, de darnos cuenta que nos habíamos creado muchas necesidades absolutamente prescindibles y que muy pocas cosas son importantes. Posiblemente solo una es importante, amar y sentirnos amados. Y ahora que le pregunto yo. Hablabas antes de, cuando comentábamos al comienzo de la charla, lo de la felicidad, hablabas de que en la iglesia muchas veces parece que no damos esa cara alegre, sino que parece que estamos enfadados o que algunos están enfadados, están todo el rato marcando lo negativo, la parte pecaminosa, el no, lo oscuro. Lo negro, vaya. ¿Cómo cambiamos el chip? Yo creo que todavía no nos creemos de verdad que estamos salvados y que la salvación es un don. Todavía estamos en el Viernes Santo y parece ser que no lo hemos superado. En el tiempo de resurrección todavía estamos hablando de muerte, de sufrimiento y de pecado. Totalmente, totalmente. Yo digo que no hemos entendido el mensaje de Jesús y no quisiera que nadie malinterprete, pero por ejemplo nosotros empezamos la cuaresma poniéndonos ceniza en la cabeza. Y Jesús dice, y vosotros cuando ayunéis no seáis como los hipócritas y los fariseos, perfumaros, y que nadie note vuestro ayuno. La alegría es una... La gestión de ostensión, sí. Es decir, no hemos entendido el mensaje. Y por otra parte pienso que tú vas a una celebración, vas a una misa, mira la cara de la gente. Y cuando dices, vamos a la celebración de la Eucaristía, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando, estamos con cara de haba. Exactamente, cuando nos damos la paz, ¿qué cara ponemos cuando nos damos la paz? Yo creo que todavía no hemos descubierto qué es realmente la Eucaristía, ¿no? Y yo decía, para mí estos días, que he reflexionado mucho a raíz del Congreso este de la Felicidad, para mí el gran descubrimiento fue el hecho de descubrir que lo central de nuestra vida es la Eucaristía. Me dirás, la Eucaristía, si parlamos de Eucaristía como misa, ir al sentido profundo, y lo celebrábamos la semana pasada. O sea, Jesús antes de marcharse de este mundo, pues invitó a sus amigos para tener una cena con ellos, ¿no? El juez santo, que por eso también se le llama el Día del Amor Fraterno. No es solo el que le van a aprender, el llorar en la muerte de los olivos, sino el estar con los amigos, partir, repartir, compartir. Exacto, y lavarle los pies. Yo creo que el mensaje cristiano y que lo que nos define es tres cosas en este sentido. Ser amigos de Jesús es lavarnos los pies, servinos mutuamente. El deseo de Jesús de la unidad, como dice Benedicto 16, y nos estamos devorando unos a otros, y el tomate y come, pan partido y repartido. El pan es para repartirlo. Y a partir de ahí, la convicción absoluta, la única religión válida es la del amor, y el amor que se hace servicio. Lo demás es una profanación del nombre de Dios, de la religión, y si tuviera que definir en este momento a los cristianos, diría que somos unos pésimos vendedores de un gran producto. No tenemos una estrategia de marketing, ¿no? No la tenemos, pero porque no nos la creemos. Yo creo que a veces nos pesa demasiado la estructura, la norma, el dogma. Cuando creo que estamos asistiendo a una de las cosas que decía Ponset en estos días en el Congreso de la Felicidad, está cayendo el imperio del dogma. Lo que pasa es que vivimos en una institución que, dentro de una institución que ha sobrevivido tantos siglos, tantos cambios, que ha configurado de algún modo la civilización tal y como hoy la entendemos, que tiene que ser muy difícil quitarse ciertos atavismos y ciertos modos de andar, ciertas inercias de la jerarquía, de la institución. Pero si no nos sacudimos todo este tipo de inercia, nos quedan dos telediarios. Yo creo que la Iglesia lo que tiene que hacer en este momento, lo que tenemos que hacer es reciclarnos, reciclarnos en el silencio, reciclarnos volviendo a la fuente, al Evangelio, y viendo qué es lo que es realmente esencial y qué es lo que es prescindible. Yo creo que Jesús, una de las cosas que podríamos decir, es que pasó por este mundo quitando cruces, no poniendo cruces. Y si la gente no viene a nosotros, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir a buscarlos. Estos días me decía una persona, un joven, me decía, no entiendo cómo, y me decía a partir del spot publicitario del día de las vocaciones del seminario, decía, no entiendo cómo tenéis que rezar por las vocaciones. Una persona de fuera, ¿no? Si vosotros hicierais una cosa que fuera realmente interesante, la gente vendría, no es suplicar, te suplico que vengan, te suplico que vengan. Y encima hacerlo de esta manera, ¿no? En América Latina nos quejamos de que muchas veces la gente en determinadas zonas se van al seminario para mejorar su estado de vida. Y resulta que aquí les estamos ofreciendo un trabajo no bien pagado, pero tienen la vida asegurada. Creo que no sabemos qué es lo que tenemos entre vano. Tenemos que pedir desesperadamente que vengan. Ofréceles un espacio para que se encuentren bien y juntos trabajaremos. ¿Cómo te sientes como mujer dentro de esta iglesia? Si hablamos en el día a día, yo me doy cuenta de que tenemos un campo impresionante para trabajar. Lo que a veces te da un poco de pena es que te sientes como que estás en la frontera. Y no lo digo ya solo por mí, sino por tantísimas mujeres que están trabajando y que están trabajando en la investigación teológica, en el servicio. Yo creo que el papel de la mujer, la mujer todavía no está siendo reconocida. Yo creo que hay cosas que la iglesia ha tenido que aceptarlo, no por convicción, sino por narices, porque no les quedaba otra. Muchas veces es lo que sucede en la historia de la iglesia, que los grandes cambios vienen no por convencimiento, sino porque no queda otra. Exactamente. Es un poquito triste, pero bueno, al fin y al cabo se van dando pasos, aunque sea por esa razón. Por eso yo pienso que a veces, a lo mejor cuando dicen, no tenemos vocaciones, yo creo que todavía tenemos muchas. Tenemos que creer que Dios era fiel cuando los seminarios estaban llenos y ahora también, en la precariedad. A lo mejor son los signos de los tiempos que nos están diciendo que Dios quiere otro cambio, otro tipo de presencia, otro tipo de ministerios, otro tipo de servicios. Y yo creo que hay muchas mujeres que están haciendo un servicio impresionante. Aquí mismo, en la Comunidad de Madrid, la cantidad de religiosas que están trabajando en los barrios, la cantidad de religiosas que están trabajando, por ejemplo, ahora me explicaban en el gallinero esto que quieren destruir para construir Eurovegas y estas barbaridades, la cantidad de monjas que están trabajando con los inmigrantes y la cantidad de mujeres que están trabajando dentro de las parroquias en los diferentes sitios, y resulta que es un papel totalmente secundario. A mí me hizo mucha gracia cuando fue la visita del Papa a Barcelona para consagrar la Sagrada Familia. Y justo una semana anterior me hicieron una entrevista al famoso follonero, el Jordi Évole, ¿no? Entonces él me dice, bueno, la mujer está siendo maltratada en la iglesia y vosotras estáis solo para cosas secundarias y para atender a los curas y para limpiar y para no ser... ¡Hombre, Jordi, eso era antes! Y después, cuando montan el programa, me aparecen las mujeres. La imagen del aceite. Es eso, a veces parece ser que las mujeres no somos las que estamos invitadas al banquete y en ese caso ni siquiera a poner la mesa, simplemente a limpiarla, porque la ponían los hombres. Una imagen vale más que mil palabras. Sí, sí, estábamos allí en un lugar privilegiado para verlo y para... Bueno. Dejémoslo ahí, para sufrirlo, para sufrirlo. Lucía, trabajas desde hace unos meses, bueno, yo creo que la fundación lleva algún tiempo más. Háblanos un poquito de cuál es esa fundación que estáis haciendo en... En Manresa. En Manresa. Mira, nosotros, yo sigo que el monasterio, el torno del monasterio, fue para mí un espacio de grandes revelaciones. Y no porque se me apareciera nadie, sino simplemente porque a raíz de la crisis, en el año 2008, comenzó a aumentar de forma impresionante las personas que venían a pedir algo para comer. La comunidad nuestra siempre tenía por norma compartir y que nadie se fuera sin lo que necesitaba en este sentido. Pasamos en el año 2008 de tener unas 15 personas que venían cada día y tres familias cada semana, a abril del 2009, a tener 45 familias que venían cada día. Eso ya nosotros como comunidad no lo podíamos aguantar. Entonces hicimos una llamada solidaria a la ciudadanía y constituimos una plataforma ciudadana de solidaridad. Y estuvimos así unos meses, nos trasladamos a un local en Manresa dando alimento a esta gente, los primeros expulsados del sistema. La mayoría eran inmigrantes o jóvenes que no podían pagar la hipoteca y que estaban viviendo en los coches. Precisamente delante del convento hay un espacio donde se pueden aparcar los coches y había mucha gente que dormía en los coches. Esto fue creciendo, en el mes de noviembre del 2009 teníamos 250 familias, éramos unos 40 voluntarios, pero yo ya tenía una angustia, te diría, vital porque tenía que pagar facturas y veía que no llegaba. Y en una noche de insomnio le escribí una carta a Rosa Oriol, la esposa de Salvador Tous, que son manresanos, y le pedía que por favor que nos echara una mano. Y a las 24 horas su hija se me presentó en el monasterio, durante un año y medio nos estuvieron ayudando, no querían que se dijera nada, totalmente de forma discreta, hasta que nosotros decidimos que teníamos que hacer una fundación porque las empresas que nos estaban ayudando querían para desgrabarse y exigían. Necesitábamos un capital fundacional, no lo teníamos y ellos lo pusieron. A partir de ahí nosotros hicimos los estatutos, vimos hacia dónde queríamos ir, no lo tuvimos nada fácil, los profesionales de la caridad de toda la vida nos lo pusieron fatal, lo que estáis haciendo es asistencialismo, hay que dar la caña y enseñar a pescar. Y yo decía, pero imbéciles, ¿no os dais cuenta de que tendremos pescadores muertos de hambre? Si no hay trabajo. Nosotros no queríamos ser un recurso, sino queríamos ir a las raíces de la problemática que tenía toda esta gente, pero necesitábamos un tiempo para escuchar y para ir abriendo camino. Sí, mientras tanto la gente tiene que comer y tiene que pagar sus hipotecas y tiene que hacer cosas. Exacto. Y en todo este camino, bueno, pues si constituimos la fundación, tenemos a la familia Tous, que nos está ayudando de manera incondicional, pero tenemos muchísimas empresas que están detrás nuestro, pero sobre todo tenemos un ejército de voluntarios, más de 200 voluntarios y voluntarios jóvenes de todas las edades, pero hay un grupo de voluntarios jóvenes. Es un capitalismo muy importante. Muy importante y yo creo que este es el motor. O sea, el éxito no es que haya empresas que estén detrás, que con la necesidad que hay todo es insuficiente, sino el capital humano de gente que está cada día dedicando horas ahí. Esto no tiene precio, ¿no? O sea, esto somos creo que de las pocas fundaciones, y lo digo con mucho orgullo, en el que no tenemos a nadie contratado. Esto a veces nos vuelve un poco incómodos, ¿no? Y a veces te dicen que necesitamos profesionales. Es que la única diferencia entre nuestros voluntarios y los profesionales de la asistencia es que unos cobran y otros no cobran, porque nuestros voluntarios tenemos gente capacitada en diferentes ámbitos, gente que ha decidido dedicar su tiempo a los otros. Escuchando a la gente nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era trabajo, pero también nos dimos cuenta de que cuando salgamos de esta situación de crisis tenemos que ir hacia un planteamiento de un decrecimiento económico. Nos hemos creado muchísimas necesidades que son absolutamente prescindibles. Y por otra parte nos estamos cargando el planeta. Con lo cual tenemos que buscar trabajo, pero no de cualquier manera. De manera sostenible. Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, estamos creando una cooperativa para trabajar el campo. Nos donaron una casa con bastante campo. Para que trabajen personas que vienen a la plataforma de los alimentos. Hemos creado ahora unos talleres que decimos que son de convivencia con mujeres que vienen a la plataforma de los alimentos, conjuntamente con voluntarias en las que todas aprenden. Porque hay algunas usuarias que son profesionales y que les están enseñando a voluntarios. Para juntos ver si podemos crear una cooperativa y que puedan, por una parte, recuperar su autoestima. Hay mujeres que hace 10 años que no salían de casa. Y por otro lado, que comiencen a ganarse algo por ellas mismas. Estamos construyendo un albergue para gente que está en la calle. Y yo tengo una espina clavada que llevo unos meses pidiendo un espacio para construir un centro de día donde puedan la gente ducharse. A mucha gente le han cortado la luz, le han cortado el agua. Donde puedan, tengan alguien que los espere un centro de baja exigencia, pero que se dé respuestas a sus... Tengo quien me lo pague, pero estoy buscando el espacio. Esta es una de las frustraciones que tengo. Pero me dicen que seguro que lo conseguiré. O sea, que yo seguiré insistiendo. Seguro que sí. No me cabe la más mínima duda de que cualquier cosa que os propongáis la acabaréis llevando a cabo. Estamos terminando ya, pero no me resisto a hacerte una pregunta. Los críticos, los críticos de siempre, que se meten con la gente que hace cosas, muchas veces te acusan a ti y a otras religiosas. ¿Qué narices hace una monja de clausura? Que se supone que la clausura es estar dentro de los muros del monasterio tanto tiempo fuera, haciendo tantas cosas. ¿Por qué te metiste a clausura si estás todo el rato fuera del convento? Perdón por la... No, no, ya te lo entiendo. Yo entré en la vida religiosa y entré en unas monjas, en las monjas de mi colegio, porque yo quería hacer cosas para ayudar a la gente. Después de formarme, estudiar teología, estar unos años de frenética actividad, también trabajando en las villas del Gran Buenos Aires, sentí una profunda nostalgia y una necesidad de algo más y no sabía qué era. Y es cuando di el paso y me pasé al monasterio. Estuve cinco años viviendo en Torrente, en Valencia, que sí fueron cinco años de muchísima felicidad para mí, pero cinco años, como digo, en lo hondo del surco, ¿no? Tiempo de silencio, de oración, de reflexión, de pasar las cosas por el corazón, de renovar amores, de tomar fuerza. Y después ya me fui a Manresa. Claro, con toda esta fuerza y toda esta inquietud que tenía adentro, descubrí que la vida contemplativa era no solo contemplar para adentro, sino que era contemplar, como dice Felicísimo Martínez, con los ojos abiertos. Y a partir de ahí esto me cambió la vida, porque si tú ves, no puedes quedarte con los brazos cruzados. Es la imagen de la zarza que arde sin consumirse. ¿Qué es lo que le inquieta a Dios? Que ha oído los clamores de su pueblo y no los puede soportar. Y por eso nos envía. La gran manifestación mística a Moisés, espiritual, es esta. Dios nos soporta y nos envía. Y a partir de ahí yo creo que fue escuchar a la gente y desde el monasterio empezar todo un movimiento. Yo descubrí a partir de ahí, reconozco que es un caso atípico también, que mi claustro no son los límites del monasterio, sino que también es el mundo. Todo es que yo tengo una vida muy activa, pero también gracias a mi comunidad y al estilo de vida que tengo, tengo mucho tiempo de oración y de estudio. Mi vida empieza a las cinco y media de la mañana y hasta las nueve y media, diez de la mañana, lo estoy dedicando a la oración, al estudio, a la reflexión. Y después, durante el día, siempre que puedo también. Pues si no, sería imposible hacer lo que estoy haciendo. Con lo cual, algunos me dicen, ¿por qué no dejas la vida contemplativa? Es que no tengo por qué dejarla. Al contrario, yo creo que ahí está la riqueza de carismas dentro de una comunidad. Y por otra parte, creo que la vida contemplativa, a mí me exige esto en estos momentos. Es que en tu caso el claustro, como en el caso de muchos seguidores de Jesús, el Evangelio está más allá de unos muros, está en el mundo. Exacto. Y ahí es donde encontramos, afortunadamente, tantos cristos sufrientes, pero también tantos cristos con unas capacidades de resurrección importantes y con los que tenemos que seguir trabajando. Sí, desde luego, a mí, por ejemplo, una de las imágenes que más me cuestionó y que me ayudó, dicen que todo dominico siempre tiene que citar a Santo Tomás. Santo Tomás, cuando se pregunta sobre la vida contemplativa y la vida activa, que se decía que la vida contemplativa es la mejor parte y es lo más perfecto, le dice, ¿qué es lo más perfecto? Dice, ¿la vida contemplativa o la vida activa? Y Santo Tomás llega a la conclusión diciendo que es la vida mixta, porque es mejor arder e iluminar que solo arder o solo iluminar. Para iluminar tienes que arder, necesitas la vida contemplativa, nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, mi lema en este sentido, el contemplar y dar lo contemplado, está en esto de Santo Tomás, ¿no? El arder e iluminar. Pues gracias por hacernos arder en esta conversación y por la parte de iluminación que podamos dar a nuestros oyentes a través de tus palabras y de la conversación. Ha sido un placer, Lucía, es una pena que estemos tan lejos, aunque estamos muy cerca y seguimos trabajando. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Y a seguir siendo felices, que es un trayecto complicado, pero fantástico a la vez. Apasionante. Y a ustedes pues les esperamos felices, esperamos en próximas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.